¿Una mujer con carácter, donde la palabra y sentido del humor? No estoy segura de que no es la primera que conocías. No sé. No sé, he conocido unas pocas. Señorita, ¿cómo era? Aunque no sé si alguna como usted. Águila. Águila. No, como yo no. Señorita Vilar, ¿eso es un sí? Porque no me llamas Lidia. Él me hacía sentir como si pudiera ser otra persona. Como si pudiera encontrar mi sitio. La única certeza que tengo es que me has cambiado de los pies a la cabrilla. Y gracias a eso soy mejor persona. Lo que te hizo tanto daño lo sabía que tenía adelante. Tú sabes. Soy tu ángel de la guarda. Muy bien. Te quiero. Entonces me derrotaría su corazón. Nunca. Carlos. Te quiero. Carlos. Te quiero. ¿Cómo me gustaría quererte, Álvaro? Este hombre quiere a Lidia Aguilar. Cuando casas a la verdadera Lidia, seguirás queriendo. ¿Quieres casarte con mi hija? Me he dado cuenta de que hay alguien a quien odio, aún más que a ti. Sí, ma. A mí, Lidia. ¿Quieres estar contigo? Porque sigues aquí dentro como un veneno. No te olvides de esto. Y cada minuto que pasa en tu miserable vida, piensas en mí. No soñar mucho conmigo. Cada noche. Siento decirte que solo pienso en ti para recordar lo mucho que te odio. Por fin tenemos algo. Te quiero como nadie. Tú no te quieres más que a ti misma. Álvaro. Gracias por pensar en todos menos embarazada. Estoy embarazada. Lidia, te quiero. Quiero estar contigo. Sueltame, por favor. Te amo, Lidia. Por favor, dame otra oportunidad. No, 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 no. Even in the light of fire When everything is on the wire Feel it up against the wall Love is untouchable Love is untouchable Love is untouchable